¡Aquí va! Alex, soy todo oídos Oye bien ¡Banda Jovem! ¡No hay finales! Quiero revivir la pasión que ayer mostrábamos delante de la gente Como nos abrazábamos, como me acariciabas La cara lentamente así Dame la oportunidad De gozar de tus besos, tus caricias las extraño En tu cara es el único preso Dame otra oportunidad Y en sabes que no soy de ti No lo pienso en tu amor Estoy harto de sufrir Mira que te necesito y hasta he pensado en morir Quítame ya este castillo No soporto este tormento Yo no olvidé de ti Te llevo en mi pensamiento Eres tú, grita mía La que quiero más a ella La verdad me doy cuenta que tú eres más que esa Revivamos la locura Tan divina del amor Me sacaba de esta cárcel Destaca de esta cárcel ¡Oh! 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 No lo pienso en tu amor Estoy harto de sufrir Estoy harto de sufrir ¡Oh! 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 ¡Oh!